Un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle hizo un homenaje a Maroon Pipe tocando su canción Sugar en Marimba. Erlen Ayala, catedrático universitario de estos talentosos jóvenes, les preguntó en clase cuál era su sueño y ellos respondieron que querían tocar una canción de Maroon Pipe usando el instrumento típico guatemalteco. Carlos Ramírez, graduado como ingeniero, compuso una versión de Sugar en Marimba para luego compartirla al mundo. Erlen les regaló la producción del video de esta original versión del éxito de la agrupación norteamericana. Así que emprendieron el viaje al Museo Regional de Trapiche en Baja Verapaz, un pintoresco lugar en donde se producen derivados del azúcar. La Municipalidad de San Jerónimo les prestó la marimba que lleva por nombre Azúcar Morena. Por eso, lo visual del video tiene que ver con azúcar. Genial, ¿no? Hoy, estos talentosos chicos están en la búsqueda de un sueño más. Tocar en vivo para Maroon Pipe la versión Sugar en Marimba durante su próxima visita a Guatemala. ¡Ojalá lo logren! ¡Suerte chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!